Prepárate, prepárate a recibir pura enfermedad Con la mejor música mezclada en vivo Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Va a sentir más si soy power y me quiten lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado buscando a la presa Cuando me visto de negro me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo que ando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra pariente Y saque la paca de este viejo mañoso Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos en la sierra del Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra seguiré quemando esa hierbita buena Ya viene de desvelada, hoy por unas morres para la pisteada Nos vamos pa'l atrás para una bailada, vamos a tomar hasta la madrugada Yo pura tecati y ella michelada, se entera el ambiente también la plebada Con la borrallera, no crean que lo queda, tomando y tomando hasta la madrugada Las plebes con minifalda, pancita metrín, alguita sacada Una entre calzones, otra no tan nada, sus morres de ambiente no rajan pa' nada Toma busco vino también de bucana, te pacho, te cuino y andando en tonada Las que agarran patos, van pa' la trozada, las que no amanecen toditas ahogadas Las músicas alteradas, la plebada anda enfiestada Los viejones bien entrados, las moritas bien ondeadas Que le sigan los buchones, con música acelerada Que permeen con sus corridos a la raza remangada Y aquí vamos de nuevo Buchones de Culiacán Al millón cuando es Ay no man Se ven pasan las troconas, hasta el troco de cheve la llelerona Los viejones se luce con las morronas, las llevan de par y las compra corona La goza más hizo toda la viejona, dice un loco pásame una tecatona Que es un velacocho y trenela turbona, pa' bailar en breve con una viejona Las plebes con minifalda, pancita metrín, alguita sacada Una entre calzones, otra no tan nada, sus morres de ambiente no rajan pa' nada Toma busco vino también de bucana, te pacho, te cuino y andando en tonada Las que agarran ratos, van pa' la trozada, las que no amanecen toditas ahogadas La música es alterada, la plebada, la enfiertada Los viejones bien entrados, las morritas bien ondeadas Que le sigan los buchones, con música acelerada Que permeen con sus corridos a la raza remangada De mi vida hago una fiesta, me encanta el desmadre y andar de parranda No importa cual sea el terreno, ni en donde me encuentro Dentro yo jalo la banda, que siempre me han de mirar Con plebes hermosas y camaradas El negocio marcha en grande, trae almas botellas Que hay que celebrarlo Que se oiga fuerte la banda, corridos enfermos Que se arme un relajo Y vengase mi güerita Para remangarla que tengo entrado Entre morrací la banda y mis fiestas privadas Los lujos que me he dado Me gusta vivir la vida Y al fin que es prestada Se nos va en un rato Y mientras salga dinero Botellas, mujeres, yo sigo en mi estado El antro ya están cerrando Pero esto no acaba Fierro pa' mi casa Llaman de traer botellas y de damas bellas Una caravana El after party va en serio Hoy amanecemos, sigue la pisteada A darle vuelo a la hilacha A tirar pa' bien grande Le digo a mi raza El negocio da pa' todo Gracias a Diosito Dinero no falta Quítale el nudo a la bolsa Traigame un traguito Que sea de bucana Se disparan los borchos al aire Se alteran botellas El mejor champán Se destapan los remi y bucanas Luis 13, cenayo Cerveza y coña Los frascos ya van rellenados De kush a la mano Nunca han de faltar Hoy celebran brindándolo Chacas con los chon Igual que de chiva regal Salud, plé, proteín cumplido El cártel festeja Sus buenos motivos Se revienta el party La clica anda al tiro Se exige la bada Robando suspiros De varios sabores Son sus atractivos Se miran escuadras Volando casquillos Tronando de gusto Al son a los corridos Se detonan Tienen recicuernos De chivo Al son de bucana Retumbando en vivo A la mansión Llegan varias limusinas Refletas de barbies Muy bien elegidas Morenas, güeritas Trigueñas, latinas Preciosas Las nenas Están muy divinas La clica Se empata Se prende Y se anima Al ver las modelos Y sexy camina Sorriendo Coquetas Se ven divertidas Se envienta La reina Somos tres casinas Y ahí le va Pa' la bola Envidiosos Puro twins, viejo Y vámonos De parraga Con los bucanas Viejonas Comandos bien puestos Bazucas se alertan No faltan percances Que arruinen la fiesta Misiles de alcance Las bases conectan El área es blindada No cualquiera entra Arriman al área Grupos invitados Y aquellos que tiran Corridos pesados Atrás del templete Andan alivianados Ruquiendo de ambiente Con morras a un lado A un lado del pari Lucosa piscina Se avientan al agua Pura y cristalina La broma La risa Todos se fascinan Se olvidan del mundo En sus tantas rutinas Los corridos Ripan Prendiendo turbinas Balazos y gritos Pura adrenalina Las barris felices Sorben vitamina De estrape Desmadre Todo se origina Y aparte de parranderas ¿Dónde andan las chicas sexy? Traigo los ojos tumbados También colorados Estoy bien marihuana El mundo da vueltas También he tristeado Pero no me raco Le sigo atizando La fiesta La banda La fuerza Tocando La push Me acelera Las claves Bailando Me aviento Tres bailes Me aviento Tres tanques Y mi compa Bueno Los va preparando Compachu Siga forjando También el osiel Que le siga pegando Chuta Mi compa Que es el navideño Y atroca Un guatote Pa' seguir quemando Cuando aterrizo En caliente Le levanto Pa' andar Como un hueso Un toque Me atasco En la vida Me paso Pisciendo Y fumando Pero lo primero Cumplo Mi trabajo Me gusta la fiesta Me gusta el amor Pero más me encanta The push De la mejor Me gusta la fiesta Me gusta el amor Pero más me encanta The push De la mejor Y ahí le vamos A la químera Lázaro Y arriba Culiacán Sinaloa Viejo Y la fuerza De Tijuana Ya se la saben El culiacán Boulevard De los pobres Navego La playa Del alta Fais La musala Acabamos De barranda Después al país Nunca vemos nada Me brinco Con la vida Me paso Pisciendo Y fumando Pero lo primero Cumplo Mi trabajo Entre fiestas Y tiroteos Y tiroteos Arrancamos Está controlado Una plebita Una plebita enamorada Y en Acapulco Siento que vuelo Porque la cinta Traigo borrada Esto es un virus Que nunca acaba Es el ambiente De la plebada Se me vino a la cabeza Armar una buena fiesta Compré un chingo de cerveza Y le marqué Un blocón de viejas También a los joyeteros Para que todos vinieran Me llegaron bien puntuales Para empezar el desmadre Yo ya tenía todo listo Era cuestión Nomás de entrarle Nos pusimos en ambiente La cura era de esperarse Había suficiente pista Y perico Para el que quisiera un pase Más del cruz Para quemar Y bien locos Andar flotando en el aire Con unos cinco o seis tanques Yo ya me creí el comander Y empecé a cantar corridos De pura gente Y de arranque Y seguimos arremangados De edición de Culiacán ¡Viejones! Y vámonos Para el after party Y mi compa Marcos Y mi compa Lee Richard Y puro mexical Y pariente ¡Ay no más! Bien locas ya las plebitas Querían jugar botellitas Y es que andaban bien horneadas Y con la nariz pulveada Gritaban fuera la ropa Andaban todas destrampadas Con la sonrisa en la cara Les dije que no coman ansias Afuera tengo la alberca Pa' hacer una piscinada Ahí podemos hacer Todo lo que nos pegue la gana Fuera pena y pantalones Y en puros cartones Quedamos todos Las plebitas en tanguito Otra más atrevida Dijeron todo En cuerdas y calientes Pusieron bueno el ambiente Nosotros ya bien paniquis Les seguimos la corriente Y lo que pasó después Pónganse en trucha plebada Saquen las caguamas Vamos a pisquear Con toditas las plebitas Morras alteradas Buenas pa' chambear Ellas visten impecables Guapas y adorables Para la ocasión Disfrutan de las reacciones Causan distracciones Gozan la tensión Hay balas plebes Bien activadas Con más de cucha americana Regla evadita Sabor pesita Barreas botellas de bucana Hay balas plebes Alborotadas Y ven pasar el reventón Traigan la banda Y un buen norteño Para que se arme el pachangón Y este es el movimiento alterado Compa De meditito Juliakán Sinaloa Viejo Y este es el primo Puro suenso Ya llegaron los dos primos Que canten corridos Para estar en ambiente Que canten la cacería El peña La limpia Y la del 5-7 Se llego la madrugada No han dormido nada Siguen bien alerta El sueño les tiene miedo Está bueno el refuego Continúa la fiesta Hay balas plebes Bien activadas Con más de cucha americana Trae la balita Sabotecita Para ir a la botella De bucana Dale, dale plebes ¿Qué hay que hacer? Hay que irnos de fiesta Let's go Fiesta viejón Aquí hay 20 pesos Ánimo Vámonos de fiesta Y que sea esta noche Vámonos de fiesta Hay que ir a gozar Que se alisten Todos los que están oyendo Ando bien picochas Vamos a pistear Let's go tú de fiesta Con el movimiento Corridos enfermos Nos gusta escuchar Let's go tú de fiesta Con el movimiento Que no pasa nada Me quiero enfermar Let's go tú de fiesta Con esas plebitas Chiquitas bonitas Van a caminar Let's go tú de fiesta Con esas botellas Let's go tú de fiesta Vamos a pistear Y vámonos de fiesta Con el movimiento alterado Y punto tú de fiesta Y no pasa nada Adiós De este movimiento Ya nadie se salva Pues viene arrasando Pura enfermedad Están contagiados Gran parte del mundo Pura corridera Quieren escuchar Let's go tú de fiesta Con el movimiento Corridos enfermos Nos gusta escuchar Let's go tú de fiesta Con el movimiento Que no pasa nada Me quiero enfermar Let's go tú de fiesta Con esas plebitas Chiquitas bonitas Van a caminar Let's go tú de fiesta Con esas botellas Let's go tú de fiesta Vamos a pistear También las mujeres pueden Es un dicho conocido Entre los hombres pesados Las obreras son preferidos Por competir el trabajo De los negocios prohibidos O de sus carretes chulas Con sus chalejos de malla Y sus cuernitos de chivo Y a huevos las chocas blindadas Nunca han conocido el miedo Listo para lo que caiga Deben contentar las plebes El clavo ya está en el mercado La pachanga está en el armando Y otros que la han concretado Toquen corridos enfermos Para toda la plebada Y que no falten los necios La cuchlava de Bucanas Pa' todas las muchachonas Que ya andan bien alteradas Pa' aquellas que andan al tirón Que ya se contagiaron De esa peña de Bucanas Que está apenas va empezando Muchos les dicen buchonas Pero ya les vale madre Piden que toquen corridos Cuando ya van a los bailes Luego se meten al baño Que siguen pa' maquillarse Del baño salen alegres Gritan puro Juliacán Que arriba el M1 El mayor Chapo Guzmán De veras hasta andan miedo Pa' sacarlas a bailar Y ahí les da para todas las muchachonas Arremangadas Desmadrosas Y no se asusten plebes Y siempre andan muy bien vestidas Con pura ropa de marca Con esas cruzas El party De buchero llega a baña Con sus bolsas Marca y coach Y en la cara Lentes Prada En buenos carros pasean Algunas andan armadas Dicen porque algún cabrón Se quiere pasar a la raya Lo reventamos a tiros A veces un sanguinaria Ya llegó el fin de semana Y es hora de la parrada La plebada está a la orden Para empezar la pisteada Veinticuatro, diez cervezas De dieciocho, las bucanas Viernes, sábado y domingo Amarecidas completas Las mujeres ni se diga Ellas siempre están dispuestas Algunas son de polvito Y otras son de borrachera Borrachos y también locos Escuchando los corridos Alteración de la mente La banda tocando en vivo La mayoría son parientes Y otros cuantos son amigos ¡Vámonos! Ya empezó el baile Las morritas van bien guapas Y la troca viene todo Cerveza, quiso y bucanas Pa' la hora de la salida No nos haga falta nada Sáquense el churro de bus El cerebro ya lo pide Invítenle a las muchachas Pa' que anden miedo alteradas La noche apenas empieza Que aguanten la desvelada La fiesta fue la simpleza Y yo ando bien entonado Traigo los de dormidos También me andan rechimando Echan paca la bucana Que me quiero echar un trago Andan volando castillos Y nos quememos en guerra Al contrario bien alegre Por eso en la tracatera Quiero que toquen convictos Pa' que empiece la loquera Me miran quemando llanta El corbeta remangando Las plebes se suben solas Cuando llena el motorazo Y aunque sea de dos asientos He subido hasta de a cuatro La superando tronando Y botellas destapando Chulos dios de los convictos Las plebes siguen bailando Si se acaba la defensa De duraz no traigo un cuadro La loquera sigue en grande Andamos amanecidos La coche empezó a rolar Da un fuerte olor a zorrillo Es desagrandar Y purpur La que me tiene bien grito Entre morros y desmadres El que he estado me la paso Siempre traigo a mi plebada Brincando de antro en antro Pero lo que más me agrada Jalar la banda en mi rancho Por la madre ando cansado Esto va para los plebes Las luchonas y los fresos A mi papá los enfermos Arriba la delincuencia A los que toman bucanas Mezcalito y cerveza A los que escuchan corridos Cuando va a empezar la fiesta A los plebes VIP Que siempre andan como hueso A todos los alterados Que apoyan el movimiento De México a los estados Nos respetamos fronteras Para todos los paisanos Que les gusta la loquera Para todos esta fiesta Al estilo Sinaloa Para que todo el mundo sepa Que el enfermo está de moda Enferma, enferma está la fiesta Enfermos están los plebes Enferma toda la gente Al virus no lo detienen De operativos blindados Para esta enfermedad El movimiento alterado Es más que una realidad Y seguimos como hueso pariente Vamos correndo viejo Que traigan morras de veinte Pa' mil menores de edad Andamos al cien pariente Y nadie nos va a parar Con la banda y el norteño Nos vamos a amanecer Con un cuadrón de lavada Con el cerebro enloquecer Para todos esta fiesta Al estilo Sinaloa Pa' que todo el mundo sepa Que el enfermo está de moda Enferma, enferma está la fiesta Enfermos están los plebes Enferma toda la gente Al virus no lo detienen De operativos blindados Para esta enfermedad El movimiento alterado Es más que una realidad Señores, soy un borracho No quiero agarrar el rollo Nomás sacan las botellas Luego y todo me descontrolo No pongo pretexto a nada Todo lo que caiga es bueno Con que pide y atar antes Sea corriente Todo sea bueno Me gusta pistear bocanas Con que sea guisillo o coñac También le entro a la cerveza De la fuerte o de la light Nomás no me den tequila Porque ese sí no me cae Me empiezo a sentir bravero Y con quien sea quiero alegar La gente me reconoce Siempre quiere andar conmigo Me gusta hacer el ambiente Con mis parientes y amigos Aunque ande de golletero Pisteando con su dinero Soy el que los entretiene Aunque con puro mentirero Ya cuando me siento pedo Me dan ganas de bailar Empiezo a abarcar la pista Y cualquier ritmo me da igual Ya sea cumbiazo, merengue, bachatazo, reggaetón Corridos y también chafo Y un poquito de hip hop Música Enferma y atravesada Dicen que así me he quedado Porque me corre la sangre Como un revolucionario También me gusta el ambiente Y pistear con mis amigos Tráiganse ya las cervezas Y las botellas de vino Cuando escucho los corridos Y que empieza la parranda Se me altera todo el cuerpo Y me aviento mis bucanas También me echo mis calones Para andar bien activada Que al cabo el día que me muera No voy a llevarme nada Vámonos a Culiacán Con todas las plebes Que andamos de entradas La vamos a disfrutar De esta fe en botella Cerveza y puncanas Que se acabe la tristeza Que en el later party Vamos a bailar No dicen las alteradas No dicen las alteradas Música Cerebro alterado Mi carro blindado Porque andamos siempre Cerca del peligro Cuidando el negocio Y después pachangueando Que no se le olvide Que soy decidido Y toda la clica Que ya me conoce Lo sabe muy bien Mi vida es violenta Como una tormenta Que arrasa y desgarra Que no deja nada Siempre bien alerta Cerrando negocios Dejando la merca En donde se ofrezca Y en el mes sobra Porque he decidido Mi vida a riesgar Los Rams Las plebes me siguen Les gustan lo bueno Se ponen alegres Cuando suena el cuero Pero no se aguitan Son bien aventadas Me gusta el peligro Se asustan de nada Porque todas ellas Son seleccionadas Para trabajar Música Contento pues ando de vago Y agarre la tomadera Ya me está sonando el radio Y a mi compadre me espera Vamos a buscar las plebes Y fierro por la costera Música Ya todo está en controlado Agárrate más allá La parra andaba tan larga Pues si no ya durará Los otros días de la semana Los fierros va a descansar Música Y el gole rompe semana Jueve de espalda al tiro Que besos y alineamente Sábado pa' divertirnos Y el domingo yo lo quiera Pa' tomar cerveza y vino Música Y agárrese con pa' mí Hay que seguir pinteando Total ya estamos entrados Por allá hay que estacionarnos Allá por el malecón Ya nos están esperando Y si no se pone bueno Pues nos vamos para el rancho Música Compadre saqué las otras Que ya han de estar como hueso También saqué el aditivo Para seguir bien despierto Y el personal femenino Viene para acá directo Música Miércoles rompe semana Jueves pa' andar al tiro Viernes social y de ambiente Sábado pa' divertirnos Y el domingo yo lo quiero Música No te me asustes mamacita Porque cargo un caguamón Desmadroso y alterado Pero si te quiero yo Loco y bien enamorado Aguerrido es el viejón Pero por su peso nena Me jodete loco yo Al combo y a los guayulas Esta noche descansé Y cuando me quemé un leño Yo te paso a recoger Después nos vamos de Chapin Hoy quiero verte bien guapa Que a la bola de buchones Se les caiga hasta la baba Soy despadroso y ya lo sé Pero en Pulichi me tienen ley Me hipomosa, nalgas y feria Así la vivo Vida de rey Música Que retumbe por las calles De Pulichi en Logochón Puro Remi pa' los compas Yo quiero unar al patrón La banda me está esperando Las morras listas están Andamos acelerados Y no pensamos parar No se me agruiten mis viejones Al expendio hay que llegar Dos, tres cheves con las nenas Y nos vamos a noquear Quiero pistear con la banda Y disfrutar el momento La noche es corta de amable Quiero ponerme hasta atrás Se desmadroso y ya lo sé Pero en Pulichi me tienen ley Me hipomosa, nalgas y feria Así la vivo Se asoma el fin de semana Alistense pa' pistear Quiero viejas desmadrosas Que les encante bailar Mis compases están bien puestos Plebitas nos van a sobrar Y pa' tirar pa' arriba Los viernes son de pisteada La Cherokee se va a llenar Quiero plebes arremangadas Y listas para pistear Pa' donde nos arrancamos Billetes hay pa' tirar Viernes pisteada Sábado de antro Domingo de dunas Con plebes bonitas Me ven alterado Con carros del año Y polvo pa' tirar Siempre de Gucci Con billetes verdes Bloqueada, segura Disfruto la vida Esta es mi rutina Del fin de semana Y la voy a gozar Y así suena refuego norteño Y puro movimiento alterado Viejón Las plebes ya andan alteradas Aquí a otro vamos a llegar Traigo ganas de escuchar banda De oírla tú va a retumbar Seguro ya es desvelada Nos tendremos que aguantar Domingo ya es mediodía Domingo ya es mediodía Ya está listo mi pick-up La hielera retacada Depúrate, jate, like Pa' pasearnos en las dunas Y ponernos hasta atrás Viernes pisteada Sábado de antro Domingo de dunas Con plebes bonitas Me ven alterado Con carros del año Y polvo pa' tirar Siempre de Gucci Con billetes verdes Bloqueada, segura Disfruto la vida Esta es mi rutina Del fin de semana Y la voy a gozar Soy teporo Y se me vale Cuando me gusta mucho Me la cerveza Los dicios Y pesa tomada Me late más Que el buchete Quiera la ballenita Me extraví Lo puso teporo Y ya ni modo Con un cartón de ballenas Me la paso bien arriba Alucinado yo vivo El cerebro se me activa Me la paso bien onviado No sé si es de noche o día Ya por ocho cien por ciento Soy borracho No lo niego Me gusta la peli roja También con la de borrego Vistando yo me la paso En los centros Los planeros A veces siento que caigo A veces siento que vuelo Bien loco y acelerado Alterado y paniqueado Me siento como astronauta Viendo estrellas en el cielo Viene más para toda la raza acelerada Y esto mejor Vámonos hasta la peliquera Visteando en la carretera Tomando un toque de hierba De loco yo un día no estoy Entre manejo alterado Ya se la convieja a un lado Pero no falta el compañero Que sabe tirar Me cuida en mi espalda Y no va a fallar Y no va a fallar Traigo una super ramia Y un chaleco antibalas Con protección personal Pero pa' proteger plaza Tengo plebada Entrenada Con cuernos, cierres Y ansias de matar Estrategia en guerra Para ejecutar Armani, Gucci, Dolce, Gabbana Cristian, Dior, Luis, Fontana y Embrá Me gusta lo bueno Para eso es mi chamba Se vive en la vida Y también disfrutar Bonitas, güeyitas Lindas, mexicanas Me gusta gozarlas Y también pasearlas Lo digo que soy Don Juan de Querendón Más tarde o temprano Duerré en mi cama Carros italianos También alemanes Pa' andar de parranda Y pasear a las barris Troja americana Puso pa' los jalis Por cierto, brindadas Y es que hay un ataque Y arriba en México Cerveza bucana Cush también lavada Cuando agarro el pan Es que nunca me falta Quiero un buen norteño Que alegre la fiesta Que toque la banda Hasta que se amanezca La música en vivo Mi cuerno de chivo Lo hago sacudir Cuando oigo mis corridos Extiendo mi mano Soy muy buen amigo Y super de los once Pa' que encante un tío Mi super pajada Viene empecherado Botas de avestruz Y el sombrero de lado No me busquen peito No la hagan de bravos Recuerda que lo intente Que les quede claro Tengo una morra Que está bien buena Se pone loca No más pistea Con una tacha Y un pericaso Ella termina Como el ondeado También le gusta Andar marihuana Bien alterada Y loca en la cama Ella es la reina De las caguamas A ella le dicen La paniqueada Y esto va por las morritas Enfermas viejón Puro movimiento alterado ya Por un men seis Como hueso Baila alterado Para enfermarse Tanguita afuera Puro desmadre Corre pa'l baño Para polvearse Sale volando Como el cannabis Se pone abajo Se pone arriba Y ya las nubes Las de amarillas Le sude el cuerpo Le da sequilla Le dan temblores En las rodillas Saludos pa' todas Viejonas Locochonas Paniqueadas Y desmadrosas De sus compas De potros Pura sangre Como hueso Ella se viste muy elegante Con pura marca Despampanante Ya andando a entrada Y encaguamada Un suite de lujo Tiene pagada Palacer party De madrugada Pura loquera Toca la banda Puras morritas Arremangadas Así la vive La paniqueada Pantalones Camisas Las catuchas Visten bien vistosos Y con calaveras De la moda Y lo que le acomoda Carros como hueso También camionetas Y hasta privada Con muchas plebes Fantas Y el norteño Bucanas Cervezas Escuchando corridos De enfermos Se pasa la clica Pero bien alerta La varita Para turbalines Canalas Para purgar De cucho Un buen toque Una pipa Con unas piedritas Hacen que el cerebro No sienta la noche Sin aloces También michoacados Andan alterados Ya no es nada extraño Mientras que el moral Traiga bien Es que siga el ambiente Andamos hundeados Las hembras Han estado muy buenas Lo que estaba al cielo Y se encuentra al millón Las frutanas Traigan más cervezas Otro onza de fresa Aquí en recepción Si se cansa El norteño Y la banda Siga la parranda Traigan otros dos La plebada Ya está bien cuajada Hundeada alterada Y sin sueños Señor La varita Para purbar Líneas Canalas Para purgar De cucho Un buen toque Una pipa Con unas piedritas Hacen que el cerebro No sienta la noche Sin aloces También michoacados Andan alterados Ya no es nada extraño Mientras que el moral Traiga bien Es que siga el ambiente Andamos hundeados Música Me podría llevar la muerte Si en estos momentos Me niegas tu amor Me niegas tu amor Me iría borracho y contento Con un solo beso Que te diera yo No creas que vengo yo ardido Porque has elegido A otro corazón El rollo es que vengo El rollo es que vengo El rollo es que vengo pedo Y en estos momentos No tengo razón Por eso mujer Te advierto Te robaré un beso Con más ganas Dos Dile al novio Que te cargas Que mucho le encargas Se cuide la frente Que de adorno Un par de cuernos Estoy por colgarle Si descuida Pierde Van mis palabras Al viento Y quien me esté oyendo Que esté de testigo Que por esa muchachita Me rifo la vida Y claro lo digo Que dispuesto estoy a todo No me importa el modo Quiero estar contigo Ya son muchas desveladas Las que he pasado Pensando en ti Las noches de abocotadas Y botellas que bebí Las lágrimas que han brotado Cuando tu recuerdo llega Y las miles de sonrisas Cuando te sueño mi reina Que empezó a sonar la banda Que retumbe la tambora Que me canten los dos rayos Y el copagallo de Sinaloa Otra vez ando bien miedo No sé que me está pasando Ya son tres o cuatro días Que me la paso Nomás tristeando Un hombre chumo de valiente Yo soy un hombre tranquilo Me gusta ser buena gente Y tener siempre muchos amigos Trabajando andradamente Así he salido adelante Pa' ganar en mi dinero Pero no necesito ser traficante Portella de rey y bucanas Y también cerveza para celebrar Corridos y también canciones Lavante en mi mesa Me viene a tocar Permítanme que me presente Y humildemente brindome amistad Yo radico aquí en California Y en Hispaluato me pueden hallar Del ranchito La Manzanilla Municipio Aquila Soy de Michoacán Ales Nava Ese es mi nombre Y aquí está mi mano Y estoy pa' calar Y aquí estamos parientes Puros tocallos de la tierra ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, no lo sabes! ¡Y arriba Michoacán, cabrones! ¡Y que siga la tracadera, compa! Puro Swiss, cuyacán, oiga ¡Eso es todo! Otra vez ando bien pedo No sé qué me está pasando Ya son tres o cuatro días Que me la paso No más gusteando No presumo de valiente Yo soy un hombre tranquilo Me gusta ser buena gente Y tener siempre muchos amigos Trabajando agradamente Así he salido adelante Pa' ganarme mi dinero No necesito ser traficante Botella de rey y bujanas Y también cerveza para celebrar Corridos y también canciones La banda en mi mesa Me viene a tocar Permítanme que me presenté Y humildemente brindo mi amistad Yo radico aquí en California Y en mi palo alto me pueden hallar Del ranchito a la manzanilla Municipio Aquila Soy de Michoacán Alés Nava Ese es mi nombre Y aquí está mi mano Y esto es pa' jalar Borracho amanecido Y bien pedo Buscando plebistas Allá en Culiacán Queriendo continuar la loquera La hielera una sella bien llena La cuatrilla está en la tronca El caballo alterado Listo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Ponto que fuera madrugada Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Corridos y alcohol Fiesta ya en la playa Pisteando y loqueando Perdiendo el control Fiesta ya en la playa Buscar un lavado Para un loqueón Fiesta ya en la playa Quedamos bien locos Hasta que salió el sol Pariente trae la boca torcida Los ojos volteando Por tanto bloquear Mejor pégale un trago a tu cara Pa' que se pegue una destrabada La burra tiene rastro pisteando Ni un arte empedado Y el sol va a rayar Parece que ni una va a mochar Lo mejor va a ser ya retirar Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Fiesta ya en la playa Pisteando y loqueando Perdiendo el control Fiesta ya en la playa Buscar un lavado Para un loquerón Fiesta ya en la playa Quedamos bien locos Hasta que salió el sol Ya me hacía falta una intoxicada Y una pisteada con la plebada Alineo el tolvo que pone loco Y la humadera que me ataranta Y siempre yo hago lo que yo quiero Pistear butana, vino, cerveza Tequila, boca, coñaco, whisky Lo que usted tenga Para servirle Y que arremangue la desvelada Compa RM, jale la banda Y unas plebitas para gozarlas En mi cayena turbo blindada Te hace culicho guada la cara Porque está buena La intoxicada Y puro movimiento alterado Con su compa Oscar García Enficiado con mi compa RM ¡Vale! ¡Puro chuki! Van varios días que me amanece Me siento a gusto y muy alegre No sé ni cuánto me ha carragado Si cuento todo nunca acabamos No existe cura ni el remedio Ni el antidote para el veneno La adrenalina corre en mis venas Signos vitales Se me aceleran Y que arremangue la desvelada Compa RM, jale la banda Y unas plebitas para gozarlas En mi cayena turbo blindada Y a ese culicho guada la cara Porque está buena La intoxicada Y que arremangue la desvelada Compa RM, jale la banda Y unas plebitas para gozarlas En mi cayena turbo blindada Y a ese culicho guada la cara Porque está buena La intoxicada ¡Vale! ¡Vámonos viejos! ¡Ángase compa RM! ¡Vámonos a la playeta! ¡Vámonos a la playeta! ¡Vámonos a la playeta! ¡Vámonos a la playeta! ¡Vámonos a la playeta!